¡Mis amiguísimos! ¡Hola, hola! Mis amigos de Anso y Ginín. Oiga, tenemos un video de Franky, Franky, Chavo. Franky, Franky, Franky. ¿Por qué se queda tan difícil, Chavi? Chavi, franqueza, el deporte en España. Mire, les voy a decir una cosa a ustedes dos. Recomendaciones. La Rapi, ¿Querés? Dijo, si reaccionáis al monólogo de deportes de franqueza, os marearéis de la risa. Eso vamos a hacer. Y escribió Jorge Varguéis. Van a reaccionar a todos menos a ese que es el mejor. Yo lo llevo esperando y no lo han subido. Mírenlo. Aquí está. Porque se les ha dicho a todos ustedes, los leemos. No habíamos visto que ustedes nos hayan solicitado este y dijimos, oh, ¿cómo así? Hay un deporte si no lo hemos visto. Bueno, vámonos con el deporte en España. Así que vamos a ver el deporte en España. ¡Go! Buenas noches. Buenas noches a la gente que no está viendo desde casa, pero sobre todo a los que estáis aquí, que habéis venido al teatro. Especialmente a los hombres, ahora me entenderéis. Las mujeres también, pero sois conscientes que para vosotras es menos complicado. Porque vosotras llegáis de trabajar a las ocho de la tarde cansadas, pero sacáis fuerzas de flaqueza, ¿verdad? Aquello que llega, te arreglas, te pintas, te pones guapa, quedas con las amigas, que hace tiempo que no habláis, ¿no? Desde esta tarde. Y sale, pero un hombre, un hombre que llega a las ocho de la tarde, que tú estás petao de currar. Y dice, no, que estoy en paro. Da igual, estás petao. Porque los hombres los llevamos a los hombres, estamos petao. Y disfrutamos mucho estando petao. Tú en horario laboral le dices, oye, ¿quieres un café? Y dice, no, que me espabilo. Cuidao. Cuidao. Estamos petao. Estamos petao. Bueno, te pilla a las ocho de la tarde, ya ese momento, ya sentado en el sofá. Bueno, sentao. Para petao. Porque los hombres en el sofá nos sentámonos para petao. Nos ponemos ahí guayendo. Si se acaba el mundo, que me tenga aquí. Que ya te mimetizas ya con la cocha, ¿verdad? Te mimetizas. Tengo que hacer una aclaración aquí. Oiga, ¿cómo te estoy sintiendo identificado con este video? ¿Por qué? Pues todo el mundo tiene que ver que va hablando de hombres. ¿Ustedes quieren ver a Jimmy fúrico, histérico, pero mareado de la piedra? Que esté allá tirado en ese sofá o en la cama. Así como le dice, petao, tirado. Y que yo le diga, amor, ¿me puedes hacer un favor? O sea, de verdad, la tercera guerra mundial en esta casa. Esa que ya prenda que tenemos los hombres, que es un chándal de la época del naranjito. Naranjito el mundial. Que ya está hecho una puta mierda. Que no debo que te sí, lámparones sospechosos. Que te da vergüenza que te vean con el acá. Uy, pues me lo pongo para dormir, que no hay nadie. Mucho mejor el chándal pijama que el pijama. Porque el chándal pijama, todos sabéis que tiene una goma fuerte, una goma dura, una goma resistente, que tiene un cortocic aquí, que tiene un nudito, que cuando se te mete, el nudito va adentro. No tienes goos tú de sacarlo con las uñas para afuera, que tienes que llevarlo a casa de tu madre, que lo saco una aguja a tricotar. Porque tú de qué cojones vas a tratar, en tu casa tiene un yonki. Mucho mejor el chándal pijama, como te digo, que el pijama. Porque el pijama, a la que el pijama tiene tres años, que es lo normal. En un pijama, que es cada cuando nos lo regaláis para Reyes. La goma el pijama, los tres años aquella goma cede, y a ver, aprovecha su parte, y me la meneo. No creo que se siente identificado con este vídeo. Porque los tíos no la meneamos por aburrimiento. Que no hacen nada en la tele. Que juega Rafa Nadal. ¡Por venga, vamos Rafa! Con la izquierda, como no. Que juega la roja. ¡Idiesta de mi vida! ¡Idiesta de mi vida! Es una época complicada. El sofá atrae más o menos, en función de lo que echen por la tele. Porque las cosas en la tele no las da, las echan. Antes, ¿os acordáis ahora? Voy a dar un detalle. Hombres. Hombres que habéis venido a ver esto. Verano, desde 2012. Eurocopa y Olimpiadas. Más de unos tag, no sé. Que no te muevas. Yo soy un gran deporte. Yo me podía haber dedicado al deporte de manera profesional, pero si tuve una lesión. Y... Me dura, me dura, me dura. Y... ¡Búscate! Un novio que te... Perdona, que me ha dado un arrebato. Bueno, no... No... No, no. ¡Uy! 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 ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! No... Eh... Que soy un gran apasionado del deporte y como todo gran apasionado del deporte, soy muy fan del mejor deportista que ha dado la historia del deporte nacional. Nuestro deporte. ¿Será pago a sol? Podría ser. Pero sin duda estoy hablando... Bastetbolista. ...de Gervasio de Fer. No sé quién es. Ese gimnasta deportivo que atención al palmarés, un tío que ha dado para España dos medallas de oro en diversas olimpiadas, Sidney y en Atenas. Una medalla más de plata que ganó en las olimpiadas de Pekín para los guapapastas, Bejín. Es muy bueno. Y luego, un sinfín de medallas de plata y oro en diversos campeonatos europeos y mundiales. ¿Qué pasó con la medalla de plata que ganó Gervasio de Fer en los mundiales de Hungría? Que el Comité Olímpico Internacional, el COI, le retiró la medalla de plata a Gervasio de Fer porque parece que en un análisis había dado positivo por consumo de hachís y marihuana. Claro, yo me enteré de la noticia que lo leí en la radio. Mira. Lo leí en la radio. Mendy, ¿eh? Mendy, pues yo, jiji, jaja, pero cuando me cabré, ¡ay! ¿Lo ves? Bueno, no, no, te he dicho, 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 me fui pa'l COI, ¿vale? Pa'l Alicante, que... Que tengo familia ahí. Bueno. Me comí una naranja y digo, ya estoy. Y me fui pa'l sede del COI, cabreao, pero como una mona, ¿eh? Y fui pa'l sede, digo, digo, tskoy. Porque yo cuando, ¿eh? Digo, digo, tskoy. Digo, digo, no, 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 vamos a ver, digo, eh, digo, comité olímpico internacional, digo, vení los tres, anda, vení los tres. Eh, jajajaja. Digo, no, digo, ¿qué me estáis contando, COI? Que le habéis quitao la medalla de plata a Gervasio de Fer por ir fumao. Tú has probao de saltar al potro, tú has fumao. Jajajaja. Si es más difícil. Si ya te cuesta nada más que caminas recto. Eso es verdad. Eso tiene más mérito, medalla plátano, de platino. Que no. Que no. Es que no. Oye, así, claro, como a astos. Que caminas recto. Me imagino a Gervasio de Fer el día antes de la competición en el hotel de concentración ahí en Hungría, en Hungría, en el mismo casco antiguo. Y que yo he viajado mucho, aquí donde he viajado, estaba tan canaria. Y no, que yo me recorrí los cinco continentes, ¿eh? Bueno, lo llaman Carrefour, pero es la misma historia. Y no, y que estaba en el hotel de concentración con los colegas, que lo habían puesto con el grupo que venían, los de Jamaica. Y estaba en la habitación, el tío competía el día siguiente y sus colegas dijeron, Gervas, ¿mañana qué? Dice, mañana competi. Dice, pues, vale, unos peti. A cara perro que se lo fumó el tío. Un inconsciente, hay que decir, inconsciente, porque no, claro, no cayó que el día siguiente competía en el pabellón en el pabellón estaba reventado de gente, tenías que ver aquello. Habían 15.000 y pico personas, según el gobierno, 15.000 y pico, y dice, coño, coincidió. Bueno, y estaba 15.000 y pico personas, toda la gente ahí entregada con el gervasio, 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 y el Gervasio me dio la pista. Con un blancazo encima que lo flipas, ¿sabes? Por la megafonía se oye, Gervasio de Fer, Spade. Claro, tío, como no entendía inglés, pues no iba, ¿sabes? Y al cabo, un ratico se oye, Gervasio, de Fer, Spade, please. Y dice, pues si en un please, sí que voy. Mira, en cara a la alfombra roja esa que sobra las bolas reales, tenías que ver tú la carrera del Gervas hacia el plinto. Mira, en cámara lenta, porque cuando tú vas fumado, toma en cámara lenta, ¿sabes? Y toda la gente ahí en la grada. ¡Gervasio! 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 Y sus colegas ahí en la grada. ¡Vamos! ¡Gervas! ¿No lo han demandado por eso? ¡Guardadme un poco! ¡Gervasio! 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 Llega el plinto, brinca ahí, tenías que ver tu ese salto, mira. ¡Gervasio! Esto es que me elevo, ¿vale? ¡Gervasio! 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 ¿Cómo así? ¡Puérdame un poco! ¡Que luego se os olvida! ¡Mira, tres saltos mortales en el aire que estaban los colegas! ¡Ay, no! ¡Esto es goma de Oklahoma! ¡Mira, mira, mira! ¡Tres saltos mortales en el aire y cae! ¡El hijo de puta cae clavao! ¡Con los ojos con vidrios, pero clavao! ¡El aplauso, por favor! ¡Ay, no! ¡Oye, tenían razón! ¡Con los ojos con vidrios, pero clavao! ¡Tenían razón! ¡Es el mejor mundo loco de Chávez Franqueta! ¡Está muy bueno! ¡Impresionante! ¡Pero una pregunta! ¿Sigue libre después de hacer semejante monólogo? ¡Oiga! ¡Gran video! ¡Gran video! ¡Eso! ¡Muy bueno! ¡Para que sepan que a todos ustedes los leemos y sigan diciendo! ¡Es que ahí no van a reaccionar! ¡Véngase! ¡Véngase! ¡Véngase, pues! ¡Era el mejor mundo loco! ¡Era el mejor! ¡De Frankie! ¡De Frankie! ¡De Chávez Franqueta! ¡Es que es de cariño, Frankie! ¡Es de resumir! ¡Es de resumir! ¡Es de resumir! ¡Se le complicó! ¡Complicado! ¡No sé! ¡Otra vez! ¿Cómo se llama? ¡Chávez Franqueta! Bueno amigos, se les quiere un montón ¡Chicos! ¡Like! ¡Comentarios! ¡Nos pillamos! ¡Chao!